Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Solo elimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación Somos la vía directa para estar informado las 24 horas Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com No olvides descargar nuestra aplicación